Bienvenidos a una nueva edición del especial COVID-19. El invierno se acerca y va a ser duro para gran parte de Europa. La incidencia del coronavirus se está disparando y la Organización Mundial de la Salud advierte de que más de 700.000 personas podrían morir a causa del COVID-19 en los próximos meses solo en esta región del mundo. Para países como Alemania la situación se repite. Las unidades de cuidados intensivos vuelven a estar al límite. Las operaciones necesarias se posponen y se cancelan los mercados navideños. Europa vuelve a ser foco de la pandemia en el mundo. Este es el tema de nuestra edición de hoy. Sobre todo los no vacunados son los que enferman gravemente y fallecen. Hay suficientes vacunas pero muchos no las quieren. En otros lugares como en Kenia las dificultades logísticas y la corrupción ralentizan la vacunación. Pero primero nos quedamos en Alemania donde el número de infecciones se duplica cada 15 días. Las cifras diarias de contagios son las más altas de toda la pandemia. Una vez más los hospitales se hallan bajo presión. Pero ahora el personal sanitario está ya desgastado tras casi dos años de pandemia. Es una cuestión de vida o muerte también en esta unidad de cuidados intensivos en Frankfurt-Oda. Cuidan de los pacientes día y noche tanto de los no vacunados contra el COVID como de este hombre tras una operación de trasplante. La cuarta ola de la pandemia lleva al personal sanitario y a los médicos a sus límites. Ya ahora nos sentimos agotados. Quiero subrayar que por un lado está la situación del COVID, pero por otro lado también seguimos luchando por atender a todos los demás pacientes que no están enfermos de COVID, pero que también requieren cuidados intensivos. La enfermera Sandra Reimann intenta motivarse cada día. No piensa rendirse como han hecho tantos de sus colegas en Alemania. Y se prepara para tener que atender pronto a aún más pacientes. Creo que nos esperan tiempos muy duros y tenemos que hacer lo posible por afrontarlo juntos. No nos va a quedar más remedio. Simplemente es así. Hay que apartar la negatividad. Al menos yo lo intento. No sé si lo lograré. Ahora mismo todo es difícil. Todo es un poco difícil. Es difícil. Los valores de oxígeno, la frecuencia cardíaca, Wilma Klink vigila constantemente a sus pacientes. Sobre todo a los enfermos de COVID, ninguno está vacunado. La doctora no entiende el gran escepticismo en Alemania frente a las vacunas. Naturalmente nos preguntamos qué ha llevado a estos pacientes a no vacunarse. El tema no es que ahora tengamos más trabajo o que estemos agotados. La pregunta es por qué alguien se expone conscientemente a este riesgo y no se toma en serio la situación. Cuesta entenderlo. Tras casi dos años de pandemia, las fuerzas flaquean. Pero el trabajo en la planta de cuidados intensivos tiene que continuar. Cada día intentan darse ánimos mutuamente. En una unidad de cuidados intensivos es así. Nadie puede rendirse hasta tener la certeza de haber perdido la batalla. En muchísimas ocasiones merece la pena agotar todas las posibilidades. Así es, y simplemente lo hacemos codo a codo. Somos un equipo realmente bueno, también en lo que se refiere a enfermeros y médicos. También la médico jefe, Bill Mackling, sabe por qué regresa día a día a la unidad. Merece batallar por cada vida humana. Aunque solo pueda salvar una de diez, cuidaré de todas con la misma intensidad. Y habrá merecido la pena. El próximo paciente ya necesita su ayuda. Y con este gran compromiso profesional atravesarán el invierno pandémico en Alemania. Los mercados navideños en Alemania deberían ser una agradable señal de regreso a la normalidad. Pero se están cancelando cada vez más. Las normas se vuelven más estrictas en la mayoría de regiones. Y son muchos los ámbitos de la vida pública en los que solo pueden participar personas vacunadas o recuperadas. Aún así, los expertos dudan de que esto sea suficiente. Alemania se enfrenta a unas tristes fiestas navideñas. Otra Navidad a la vuelta de la esquina, bajo restricciones debido a la pandemia. Aquí en Múnich, los comerciantes y los clientes esperaban otra cosa. Pero sus esperanzas se desvanecieron. Por segunda vez, el mercado navideño de la Marienplatz ha sido cancelado. La gente se siente frustrada. Simplemente esperaron demasiado. Tardaron mucho y permitieron en exceso. Para mí, ese es el problema. Estábamos en una cafetería y no había nadie controlando. Se necesita control. Así se dominaría la situación. De no ser así, no veo que nada cambie el año que viene. Debería haberse hecho antes, pero es una decisión política difícil de tomar. Así que no me gustaría ser un político en este momento. Es fácil quemarse los dedos. Muchos culpan a los políticos, pero no es tan sencillo. Actualmente, Alemania tiene un gobierno federal en funciones y aún no ha asumido el nuevo gobierno que se formará con la coalición de tres partidos. Es una situación complicada. La crisis llega a su punto álgido en plena transición política. Hay una falta de decisiones adecuadas. Si hubiéramos reaccionado hace cuatro o seis semanas con el método denominado 2G, esto es que solo se permitiera a las personas vacunadas y recuperadas estar en espacios públicos y restaurantes, habría sido suficiente. Ahora, por desgracia, es demasiado tarde. Me temo que habrá otras medidas. El estado de Sajonia, en el este de Alemania, fue la primera región en endurecer las normas a principios de noviembre. Solo se permite la entrada en espacios públicos y en instituciones culturales a las personas vacunadas o recuperadas de COVID. Hasta ahora, cada estado federal podía decidir por sí mismo las medidas locales contra la pandemia. El sistema sanitario está ya al límite en muchas regiones y por eso tenemos que hacer algo. Y como los responsables políticos han esperado tanto tiempo, lamentablemente no será posible sin restricciones. Las alarmas se disparan en muchos lugares de Alemania. La gran mayoría de los expertos pide un freno de emergencia, el confinamiento. Desde comienzos de la pandemia les hemos informado en el especial COVID-19 sobre el avance de las investigaciones del coronavirus. ¿Qué consecuencias tiene la enfermedad en los humanos a largo plazo? ¿Hay nuevos datos sobre el llamado Long COVID? Le preguntamos a nuestro experto. En nuestro video podcast del especial coronavirus hablamos con el profesor Dirk Brockman de la Universidad Humboldt de Berlín, investigador de la complejidad de la pandemia a través de modelos. Hola, Herr Brockman. Hola, Herr Brockman. Señor Brockman ha entrado en contacto con personas en uno de sus proyectos de investigación que se denomina donación de datos 2.0. Gracias a ello ha podido hacer los primeros análisis sobre el COVID de larga duración. ¿Qué descubrió? Sí, en la donación de datos medimos datos fisiológicos de los donantes desde el comienzo de la pandemia, es decir, la frecuencia cardíaca paso a paso, la evolución diaria, el patrón de sueño. Ahora trabajamos en la donación de datos 2.0, en la que entablamos contacto con los donantes y les planteamos preguntas y encuestas. Así podemos comparar, por ejemplo, entre los que se hicieron una prueba PCR y no tenían COVID y los que presentaron síntomas. Dado que hay tanta gente, podemos llegar a conclusiones estadísticas muy sólidas, como por ejemplo que la frecuencia cardíaca en reposo sigue sin normalizarse después de 120 días, incluso en procesos sintomáticos débiles. Esto significa que no se deben subestimar los efectos a largo plazo de esta infección. También se presentan irregularidades en el número de pasos diarios de los donantes de datos deportivos. Además, para muchos el sueño también sigue siendo irregular incluso cuatro meses después de contraer la enfermedad. No debe olvidarse que los donantes son personas normalmente sanas. Hay muchos jóvenes que están en forma y justamente llevan esas pulseras de salud. E incluso en este grupo de personas, se puede ver que esta infección por COVID sigue siendo medible cuatro meses después de la infección por término medio. Actualmente hay muchas regiones del mundo con la tasa de infecciones a la baja. India, por ejemplo, donde se detectó por primera vez la altamente infecciosa variante Delta. ¿Cree usted que ahora Europa y también Alemania están impulsando la pandemia? Sí, Europa se ha convertido en el epicentro. Lo que quiero decir es que en muchas regiones de Europa la incidencia no solo es muy alta, sino que está aumentando rápidamente. Pasa incluso en regiones de muchos países que hasta ahora no se habían catalogado así. Esto es diez veces más de lo que se había medido hasta ahora. Austria y otros países europeos registran tasas de incidencia de miles de personas y siguen aumentando. Esto significa que la reproducción del virus en estas regiones es tan fuerte que este seguirá expandiéndose hasta que no encuentre ni una sola persona que no haya sido ya infectada. Y todavía hay mucho margen de mejora y de crecimiento en términos de dinámica. ¿Puede usted imaginarse que la pandemia se refuerza en todo el mundo por culpa de Europa? Bueno, el mundo está interconectado y se trata de una pandemia, es decir, un acontecimiento dinámico que tiene lugar en todas partes. Y por supuesto, todas las regiones del mundo están de alguna manera interconectadas. Cuando surge un epicentro, obviamente influye en otras regiones. Eso está absolutamente claro. Muchas gracias como siempre, profesor Brockman. Hasta la próxima. Las vacunas por sí solas no bastan contra la pandemia. Esto se evidencia también en el Reino Unido. El 80% de la población está vacunada, pero la protección se está debilitando. La cifra de nuevos contagios es alta y va en aumento. Y aún así, el uso de mascarillas suscita polémica. La mascarilla, el símbolo más visible de Inglaterra en tiempos de lucha contra el COVID. Inglaterra tiene una de las tasas de casos más altas de Europa. Sin embargo, no hay obligación legal de usar mascarilla en el transporte público ni en la mayoría de los espacios cerrados. Yo siempre la uso en el tren y en las tiendas y prefiero que los demás lo hagan, aunque ahora ya mucha gente no lo hace, sobre todo en los trenes. Trabajo en el transporte público y creo que debería llevarse, pero lamentablemente el gobierno optó por una decisión personal. Trato de no usarla, porque no me siento muy cómoda. Antes lo hacía, pero ahora, después de casi tres años, creo que deberíamos dejar de usar mascarillas. El uso obligatorio divide tanto a la opinión pública como al Parlamento. La bancada opositora usa claramente más mascarillas que el Partido Conservador en el poder. El propio primer ministro fue objeto de crítica después de visitar un hospital sin usar tapabocas. Las críticas al gobierno aumentan. Registramos un número récord de infecciones en el Parlamento, incluido el líder de la oposición, Keir Starmer. La actitud principalmente de los diputados conservadores me parece muy irresponsable y arrogante. Están dando un muy mal ejemplo a la gente y a los demás miembros del Parlamento. El gobierno afirma que centra sus esfuerzos en la campaña de vacunación y en la vacuna de refuerzo. Pero la media de más de 150 muertes al día presiona al gobierno a volver a imponer el uso obligatorio de mascarillas y al distanciamiento social. Es inaceptable tener el equivalente a un Boeing 747 estrellándose cada dos o tres días en términos de número de muertes. Así que no podemos confiar solamente en la estrategia de la vacuna. Las mascarillas funcionan. Podemos ver que los países que las utilizan tienen tasas mucho más bajas que las nuestras. El Ejecutivo no descarta volver a la obligatoriedad de las mascarillas. Con la llegada del invierno boreal queda por definir cuándo el número de casos lo hará necesario. Pero sigue sin estar claro si la gente, entre ellos muchos políticos, cumplirá en ese caso con la norma, después de que se les dijera durante meses que no están obligados por la ley. En algunos países de Europa como Bélgica, Croacia y Austria, la gente ha salido a las calles en protesta contra las estrictas reglas por el coronavirus. En los Países Bajos se registraron disturbios. En Austria ha entrado en vigor un estricto confinamiento nacional previsto hasta mediados de diciembre y que obliga a los ciudadanos, incluidas las personas vacunadas, a quedarse en casa para reducir los contactos. Australia reabrirá sus fronteras a los extranjeros a partir del primero de diciembre, después de 20 meses. La normativa solo es válida para los estudiantes y profesionales extranjeros, pero aún no se prevé una apertura para los turistas. Australia impuso uno de los cierres de fronteras más rigurosos del mundo por la pandemia del coronavirus, que comenzó en marzo de 2020. En India aún no existe un plan de vacunación de refuerzo contra el COVID-19. El gobierno supone que por ahora dos dosis de la vacuna serían suficiente protección porque la mayoría de la población ya es inmune a la enfermedad al haber estado contagiada con el virus. Por eso India se está centrando en vacunar completamente a todos los adultos. Una nueva ola de coronavirus en Europa está afectando sobre todo a los no vacunados, especialmente en Europa del Este y en los países de habla alemana. Entre los vacunados crece la frustración por la lentitud de la vacunación y la resistencia de los negacionistas. Fue un shock. En esta residencia de ancianos de Brandenburgo, 16 personas murieron a causa de una infección de COVID-19, y ello, aunque estaban todas vacunadas. El caso ha sido noticia en todo el país, porque casi la mitad de sus empleados no estaban vacunados contra el coronavirus. Claro que nos entristeció a todos, mas cuando oyes que se pueden haber contagiado del personal de enfermería, sabemos que las personas mayores dependen del personal que trabajan ahí. Alemania está debatiendo ahora la vacunación obligatoria, no solo para el personal sanitario. Vengo del campo de la medicina y no puedo entender que personas que se han formado en este ámbito se nieguen a hacerlo. No puedo entenderlo, no es comprensible. Tienen contacto constante con el mundo exterior. En determinadas circunstancias llevan la infección a la residencia sin quererlo y sin saberlo. La tasa de vacunación en Alemania sigue siendo demasiado baja. Sin embargo, incluso si las personas quieren inmunizarse, no es fácil conseguir una cita. Aquí en Bernau, el ayuntamiento abre las puertas una vez a la semana para vacunar. La gente hace cola durante horas. Es desastroso que los centros de vacunación cerraran hace un mes, y poco después se anunciara que había que vacunar a varios millones de personas más. Es grave. Los municipios tratamos de vacunar a toda la gente que podemos. Pero eso solo funcionará si se involucra a los médicos de cabecera. Sin embargo, muchos médicos ya no vacunan. Aparentemente es demasiado trabajo y mal pagado. Prefieren enviar a la gente mayor al ayuntamiento. Esta vacunación es un desastre. Estamos parados aquí desde hace más de una hora y no nos tocará nuestro turno hasta dentro de mucho. Es muy difícil conseguir una cita aquí. Esto es un desastre. Enoja a cualquiera. Muchos políticos locales también están enfadados. Tienen que lidiar con el caos de las vacunas. A diferencia de otros países, en Alemania hay suficientes dosis almacenadas. Pero el porcentaje de vacunados no alcanza para detener la cuarta ola. La escasez de vacunas en África sigue siendo una realidad. E incluso donde hay suficientes dosis, el avance es muy lento. Hasta ahora apenas se ha vacunado a un 6% de la población. En Kenia los retos logísticos son enormes. Y la corrupción sirve para dar prioridad a los privilegiados. Vacunación en condiciones extremas. En Siaya, una zona remota en el extremo occidental de Kenia, las temperaturas superan los 30 grados centígrados durante el invierno. Un entorno poco favorable para las vacunas contra la COVID-19, muy sensibles al calor y las precarias neveras de las que disponen los voluntarios. Los acumuladores de frío que lleva funcionan bien. Si la temperatura sube, los cambiamos inmediatamente. De este modo, las vacunas siempre están a la temperatura correcta. La enfermera Harriet Awor trabaja desde la motivación de ayudar a la gente a vacunarse. Según las recomendaciones de la OMS, el 20% de la población debería estar ya vacunada. Pero la cifra es de apenas el 5%. Y eso a pesar de que en Kenia hay suficientes vacunas. El calor es tan solo uno de los muchos problemas que entorpecen la campaña de vacunación. Es difícil llegar a las personas en zonas remotas. No hay vehículos y las carreteras suelen estar en mal estado. A veces no conseguimos una furgoneta y tenemos que viajar en moto. Queremos llegar a todos, pero no tenemos los medios. Las motos tampoco son seguras para los contenedores de vacunas. Difundir la información también puede ser un reto. Al fin y al cabo, no es fácil encontrar internet en las regiones remotas. Y educar a la gente es tan importante como la propia vacunación, dice Harriet Awor. Hoy, por ejemplo, no ha ido bien. Solo unas pocas personas esperan en el punto de encuentro acordado. Muchos de ellos se hartaron de esperar y se fueron a casa. Otros están agradecidos. Me alegro de que nos traigan la vacuna. Muchos de los problemas de la campaña de vacunación son responsabilidad del gobierno queñano, que tardó mucho en desarrollar una estrategia de vacunación para los grupos de riesgo en regiones remotas. En algunos casos, las vacunas tuvieron que ser destruidas porque habían caducado. La corrupción tampoco facilita la situación. Varios políticos y empresarios, denominados millonarios del COVID, se han enriquecido con las entregas de ayuda. Además, los kenianos privilegiados se aprovechan. Los pocos miembros de la clase media que han comprendido la urgencia de la vacunación están haciendo todo lo posible para saltarse las listas de espera. Los únicos que son grupo prioritario son los trabajadores sanitarios. Para ellos, la situación es agotadora en todos los sentidos, no solo por las largas horas al sol. Para la próxima misión no está claro si podrán utilizar la furgoneta o si tendrán que recurrir de nuevo a las motocicletas. En nuestro último reportaje nos fijamos en Uganda. Gran parte de la economía del país depende del turismo de safari. Pero los visitantes internacionales se han mantenido alejados desde que comenzó la pandemia. En esta situación, un joven empresario se ha propuesto atraer a los jóvenes de su propio país con ofertas de aventura. Y tiene éxito. Naturaleza virgen en el monte El Gón, en el este de Uganda. El viejo volcán tiene 4.300 metros de altura. Sus laderas atraen como un imán a jóvenes turistas africanos. Vamos a descolgarnos por las cataratas de Sipi, es increíble. Llegaremos hasta abajo de todo. Estos jóvenes buscan el subidón de adrenalina. Quieren disfrutar de la naturaleza, pero a su manera. He venido aquí a divertirme, a recorrer mi país para conocer mejor Uganda. Todos los jóvenes deberían venir acá y disfrutar. Gracias a las recientes campañas de promoción del turismo interior, cada vez más jóvenes ugandeses se interesan por el turismo de aventura. Con 3 metros no siempre es suficiente. Ese es el momento de atención. No hagan lo que ustedes piensen, sino lo que yo les diga. Este emprendedor de 26 años fundó una agencia de viajes que ofrece aventura en las montañas para jóvenes viajeros. ¿No pueden imaginarse lo bonito que es? Los participantes deben confiar en Job Sojekbo al 100%. Es una experiencia de las que no se olvidan. Hacer esto puede ayudar a desarrollar una dinámica. Puede hacerte más fuerte y ayudarte a superar tus miedos. Te vuelve más valiente. El turismo en Uganda depende en gran medida de los visitantes extranjeros. La mayoría de ellos viene a contemplar animales como los grandes felinos o los gorilas de montaña. Pero desde el comienzo de la pandemia, el turismo exterior se ha reducido. Job Sojekbo invierte ahora en ofertas de aventura para los jóvenes viajeros de Uganda. El turismo requiere paciencia. Hace falta creatividad, motivación. Hay que pensar continuamente en nuevas ideas para convencer a la gente de que venga a disfrutar del servicio que estás ofreciendo. Job Sojekbo dice que antes de la pandemia el número de clientes había crecido notablemente. De momento, sus grupos son aún pequeños, pero confía en que la vacunación permita pronto que más jóvenes viajeros vengan a las pintorescas laderas del monte Elgón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!